Sale pues, innovando, weeeh A ver que tal, weeeh Traemos tostón, RPG tumba avión Granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expasivas, ya saben M60 una Glock, cuerno con tubón Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expasivas, ya saben Son más de 30 años que llevamos instalados Gobernando y lo debemos al señor que está guardado Una fácil la tarea pero sabemos trabajar Ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás Estatura bajita te hemos puesto la camisa Ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapiza No nos quedamos parados, seguimos atorando Toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando Responsabilidad grande, ahora somos la cabeza La nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas Medios de alta frecuencia, líder comunicación es la línea Más veloz en uno, les cae el garrote Bien firme el 19 pa' cualquier tipo de atraco En caso de anomalías, acuarea de inmediato Lanza papas, lanza llamas, kamikaze son suicidas Con pistolas en las piernas y en las manos cargan piñas Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Armas mi locura y nos fascina La guerra bien fajada, personalizada, cachas de pantera Tiro arriba por si tú eres, lamentaria si hay ofensa Tolerante no te enredes si no ya vale Somos un chingo de gente involucrada Si se ofrece tengo power junto a toda la manada Proyectiles, fusiles, una que otra blindada Se miran de nuevo camionetas empotradas Agarran marinos, azules y pintos de todos colores Todos hemos visto, bien firme no cambio, bandera mi amigo Vamos de frente con los enemigos Armas mujeres, carros deportivos Moviendo trabajo, champagne efectivo Relojes muy caros, grupos hacen vivo Disfruto el momento, me gano lo mismo La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance Hasta el viejo continente, güeros últimos de madre Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos Todo llega a su destino, igual pa' atrás los billetitos Saludo a mis compadres de adentro y de afuera al de la suerte Ya mero llega, un abrazo a mi hermano también Mi confidente siempre estamos unidos y ahorita más que siempre Desclara nuestra piel, pegue con las damitas Voy conociendo a tres y ahorita me espera otra cita En un jet disparado salgo rápidamente Si la cosa ya de plano se puso muy caliente Traemos tostón RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Ya quedo plebes Este grupo 360 Pa' que sepan ¡Ánimo! Pedidos de alta frecuencia, líder comunicación es la línea más veloz en uno, les cae el garrote Bien firme el 19 pa' cualquier tipo de atraco, en caso de anomalías, acuarea de inmediato Lanza papas, lanza llamas, kamikaze son suicidas Con pistolas en las piernas, en las manos cargan piñas Traemos tostón Traemos tostón RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Armas mi locura y nos fascina La guerra bien fajada, personalizada, cachas de pantera Tiro arriba por si tú eres Reglamentaria si hay ofensa Tolerante no te enredes si no ya vale Somos un chingo de gente involucrada Si se ofrece tengo power junto a toda la manada Proyectiles, fusiles, una que otra blindada Se miran de nuevo camionetas empotradas Agarres marinos, azules y pintos de todos colores, todos somos vistos Bien firme no cambio, bandera mi amigo Nos vamos de frente con los enemigos Armas mujeres, carros deportivos Moviendo trabajo, champagne efectivo Relojes muy caros, grupos hacen vivo Disfruto el momento, me gano lo mío La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance Hasta el viejo continente, güeros últimos de a madre Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos Todo llega a su destino, igual pa' atrás los billetitos Saludo a mis compadres de adentro y de afuera al de la suerte Ya mero llega Un abrazo a mi hermano también Mi confidente siempre estamos unidos Y ahorita más que siempre Desclara nuestra piel, pegué con las damitas Voy conociendo a tres y ahorita me espera otra cita En un jet disparado salgo rápidamente Si la cosa ya de plano se puso muy caliente Traemos tostón RPG tumba avión Granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas ya saben Ya quedó plebes Este es Grupo 360 Pa' que sepan ¡Ánimo!